Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña prueba de sonido A ver cómo suena, a ver cómo suena Cuéntame para comparar, échale esa hora Aguanta corazón, no seas cobarde Si te vienes a ostentar que sea por Dios Olvide que por el negocio te falla No sufres solo tú, sino no se lo Yo sé que te cerraron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo su dolor Si el temazo que vengo justamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que nunca la dejamos Donde quieras que de irme de llevar Sufre puede ser toda la vida Tu bien sabes que armonía debe encontrar O si es ella, o si es todavía Si la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que nunca la dejamos Donde quieras que de irme de llevar Donde quieras que de irme de llevar Ahora que ya tomas una pequeña prueba Y ahora vamos a irme de llevar Y ahora vamos a irme de llevar